El barrio marinero de Bonanza ha vivido un esplendoroso fin de semana con la celebración de la velada de su patrona, la Virgen del Carmen. El sábado a las 10 de la mañana, Nuestra Señora del Carmen bendecía las aguas. Antes tenía lugar la misa en la Capilla del Carmen de Bonanza, a cargo del reverendo padre don Francisco Muñoz Varela, director espiritual de la Hermandad. Ya por la tarde, la patrona de los marineros recorría el barrio de Bonanza en procesión. Momentos de fe, rezos y cánticos a la reina de los mares que realizaba el recorrido tradicional, acompañada por multitud de fieles que la veneraban. Momento especial el vivido durante el paso de la patrona de los marineros por la alfombra de sal, elaborada por los propios vecinos de la zona. Durante casi 7 horas estuvo Nuestra Señora del Carmen de Bonanza por las calles de su barrio. De forma paralela a estos actos religiosos, Bonanza celebraba sus fiestas del Carmen 2016 con distintas actuaciones y actividades programadas a partir del miércoles 13 de julio. Entre ellos, uno de los más esperados, la coronación de las reina y damas de las fiestas del Carmen 2016. Este año, las elegidas han sido como reina preinfantil Rocío Fénix Carpio, reina infantil Julia Fernández Martín y reina juvenil Elena Martín Ballín. Se sienta en su trono, viene el acompañante.